En 1930 se disputó el primer mundial de fútbol de la historia, pero eso no fue lo único que ocurrió ese año en el mundo. El contexto era complicado. Las potencias europeas todavía se estaban recomponiendo de los desastres que había dejado la primera guerra mundial y el panorama económico con la caída de la bolsa de Wall Street a finales del año anterior no era para nada alentador. Además, el partido nacionalista obrero alemán dirigido por Adolf Hitler se posicionaba como el segundo bloque político más fuerte de Alemania. Pero no todo lo que pasaba era desalentador. Hubo grandes avances tecnológicos, como la creación del microscopio electrónico y Clive Thunberg, astrónomo estadounidense, descubrió Plutón. La crisis económica también afectaría, y mucho, a la Argentina. La caída de la bolsa le puso punto final al modelo agroexportador que predominaba en el país, con el cual se había conseguido el mayor crecimiento económico de la historia. Y el 6 de septiembre se iba a producir el primer golpe de estado de la historia nacional. El gobierno de Hipólito Yrigoyen era derrocado por los militares. Sin embargo, el capital extranjero que llegaba ayudaba a que el país siguiera creciendo. Las inversiones que provenían de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos estaban relacionadas con la construcción de ferrocarriles, tranvías y subtos, con la instalación de teléfonos. Además, se había puesto de moda los cines, en los que se transmitían westerns o comedias de Buster Keaton y Charles Chaplin. Con respecto a lo deportivo, el fútbol en Argentina y gran parte de Sudamérica todavía era amateur. Uruguay venía de obtener de manera consecutiva la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928. Factor clave para que sea elegido por unanimidad como sede del primer mundial. A diferencia de lo que estamos acostumbrados en la actualidad, en aquella Copa del Mundo participaron solo 13 selecciones y la gran mayoría conformaron sus equipos únicamente con jugadores del fútbol local. En cuanto al mundial propiamente dicho, se desarrolló de una manera que hoy parecería completamente impensada. No hubo canción ni más foto oficial. Se llegaron a jugar partidos en un estadio con capacidad para solo mil espectadores y duró apenas dos semanas. Hubo un claro dominio tanto de Argentina como de Uruguay, que ganaron cómodamente sus grupos y golearon 6 a 1 a sus respectivos rivales para pasar a la final. En ese tiempo había mucha tiria entre Uruguay y Argentina. Y me acuerdo que cuando me designaron a mí, que sabían que yo iba a jugar en el lugar del titular que era ese día Ted Scopelli, el presidente de gimnasia de acá de La Plata mandó dos barcos. Y uno llegó y el otro no llegó por la niebla. Siempre me acuerdo. Había un entusiasmo bárbaro. El partido definitorio se jugó en el Estadio Centenario, que se inauguró el sexto día de la competencia. Fue victoria 4 a 2 para la Celeste, que dio vuelta el resultado en el segundo tiempo de la mano de José Pedro Seá, la gran figura de la Copa. Pese a contar con Guillermo Stabile, el goleador del certamen, Argentina se quedó a puertas del título y Uruguay se consagró como el primer campeón mundial.